Una vez, le hice un video a MyCrack ¿Estás seguro que tan solo fue una vez? La verdad, debo admitir que hace años hice varios videos de MyCrack De hecho, una vez me habló MyCrack y también le hice un video MyCrack respiraba un poco de oxígeno y ya había un video mío Y me acuerdo que en ese momento MyCrack estaba siendo bastante odiado Y por alguna razón han pasado años y está siendo aún más odiado No sé por qué Bueno, sí sé por qué y te lo voy a explicar Pero primero quiero que lean a esta persona Lord Freak se merece los 2 millones Y yo creo que tienes razón, así que por favor anda a suscribirte y deja tu like Utiliza todas las multicuentas que tengas O sea, suscríbete por favor y dale like en serio que el video explote de like Hace unos días MyCrack estuvo en un podcast y dio varias opiniones acerca de los streamers grandes En el podcast MyCrack destacó la falta de convivencia entre los streamers de la supuesta élite O sea, los streamers grandes Diciendo que muchas veces los streamers aparentan que se llevan bien y dan una imagen falsa al público Además de mencionar la colaboración forzada que estos hacían en vivo Y el ego frágil de algunos streamers que son grandes Que tienden a ignorar a los más pequeños Hasta que los más pequeños comiencen a crecer en números Y en donde recién le prestan atención Y eso yo diría que fue la controversia más reciente de MyCrack Y por la que podría tener hate Aunque piense que MyCrack en esta ocasión estuvo tirando factos O no sé Sino que simplemente se van juntando por conveniencia Tienen mucha tendencia por el ego frágil y la envidia A ignorar a otros streamers O hacerlo de menos Hasta que ese streamer de algún modo les ha superado claramente Y entonces de repente se hacen la lapita Como Ostras, de repente hablo de ti De repente te menciono De repente eres mi amigo De repente estás en mis series Aunque no lo aguanten Aunque esto no es una crítica a MyCrack Voy a hablar de las razones del por qué mucha gente no lo quiere Pero en lo personal siento que MyCrack es inteligente Porque creó una marca personal gigante Literal ha pasado muy desapercibido Pero MyCrack tiene más suscriptores que el Rubius Que Germán Es de los canales más grandes de Minecraft Su personaje es muy reconocible Tiene series, libros, peluches Pero de eso hablaremos después En sus inicios El canal de MyCrack se basaba en subir Minecraft Y algunos otros juegos En ese momento tenía una base de seguidores que lo apoyaban De manera fiel El problema para estos seguidores Es que el contenido de MyCrack en general Se volvió mucho más infantil Lo que le dejó a mucha audiencia adolescente Y atrajo a mucha audiencia de niños Hey, bienvenido a este nuevo vídeo Soy MyCrack Y estamos de vuelta en UHC Run de Epicube Vale, nos acompaña Overkin Hola, ¿qué tal? En el día de hoy jugaremos Minecraft Pero todo lo que toco se transforma en diamante ¿Podré conseguir el legendario huevo de dragón de diamante? ¿O me caer? La verdad esta es una de las razones de por qué más se critica a MyCrack Pero en lo personal creo que es decisión de lo que haga con su contenido Al final lo que hizo fue infantilizar su contenido A traer muchos números Pero a su vez La gente que lo seguía de manera fiel Se comenzó a alejar de su canal Con el tiempo El contenido de MyCrack se fue infantilizando cada vez más Lo que hacía que los antiguos fanáticos de MyCrack Se convirtieran en haters de MyCrack La OPEA intensa Les estoy hablando de un canal de Minecraft Y pareciera que fuera La Guerra de las Galaxias 5 Mientras que mucha gente se dedicaba a hatear a MyCrack Por infantilizar cada vez más su contenido Y hacer que su contenido pareciera un canal Totalmente para niños Cosa que no era así antes MyCrack se popularizaba totalmente dentro del mundo infantil Y de YouTube Para niños Consiguiendo millones de visitas Es impresionante la visita que maneja MyCrack Tiene videos de más de 150 millones de visitas Y el video se trata de un perrito que canta Un perrito que canta tiene 150 millones de visitas Estamos locos Lo que a su vez hacía que tuviera muchos fanáticos Y muchos niños que amaban a MyCrack Y mientras esto pasaba Se metían más controversias Porque aparte de la infantilización de su contenido Hubieron acusaciones de robo de contenido Plagio masivo Y morbo Lo que rodeó a MyCrack Y su serie animada Las Perrerías de Mike Por alguna razón La serie que hizo MyCrack Llamada Las Perrerías de Mike Obtuvo bastante odio injustificado O sea Entiendo que a mucha gente No le gustara La serie de Minecraft De hecho a mi no me gusta Como que Prefiero ver Mickey Mouse Pero que no me guste No significa que le voy a tirar hate Constantemente Literalmente esta serie Se llenó de críticas Desde el principio Incluso la acusaron de plagio ¡Ay! ¿Qué haría yo sin vosotros? Abrazar a otro Descuden chicos Este maquillaje profesional Hará que Mike se vea como un perro Totalmente nuevo En un momento Pero eso después se aclaró Y mientras todo esto pasaba La gente criticando La serie de MyCrack Los videos de MyCrack Que MyCrack Se había convertido En un canal pa' niños Llegaron las canciones de MyCrack Chocolate Las canciones de MyCrack También se convirtieron En un tema de controversia Ya que algunas personas Tildaban de 100% De robos de canciones Pero siempre se aclaró Que algunas canciones de MyCrack Eran parodias Pero de todas formas Como mucha gente Constantemente decía Que MyCrack robaba las canciones Que era un copión Y todo eso Lamentablemente la percepción De mucha gente Que no investiga Obviamente Y que se queda Con lo primero que escucha Se quedó en eso Que MyCrack Era un copión Por lo que ya llegamos A un punto Donde MyCrack Generaba bastantes visitas Con su serie Y con sus canciones Pero a su vez Mucha gente le tiraba hate Y aquí es donde llega Su comunidad La comunidad de MyCrack Siempre ha sido muy criticada Sinceramente Se le conoce por su toxicidad Y es un poco obvio Porque Hasta MyCrack lo sabe Obviamente que si MyCrack Es un canal dedicado Pa' niños Los fanáticos de MyCrack Son niños Lo que hace que los niños Que obviamente son niños Se enojen un montón Cada vez que alguien Diga algo malo a MyCrack Por lo que se les denomina Comunidad tóxica Porque defienden A capa y espada A MyCrack Lo que generó Una mala reputación A la comunidad de MyCrack Pero realmente El otro lado de la moneda Tampoco aportaba mucho Era como que La gente le tiraba odio A la comunidad tóxica De MyCrack Y la comunidad tóxica De MyCrack Le tiraba odio Era como Era como que ya no había Un punto medio Critica a esta porquería De canal Llamado MyCrack Este canal Hace puras huevadas Que no mencionaré Este pendejo Tiene un grupo De gays Llamado Los con Sus fans Son niños huevones Sin padres Que no terminaron Con el kinder También hace canciones Que Dios santo Dios santo Es Dan mucho cringe Y canta Como si tuviera Languitis Pero es que realmente El fandom No es algo Que sea netamente Culpa a MyCrack O sea No se podría culpar A MyCrack Por tener un fandom Tóxico Porque muchas veces El fandom Es imposible De controlar MyCrack No puede controlar Todo lo que hacen Sus fanáticos Y como lo defienden Porque ni siquiera Sabe de la existencia De los fanáticos O sea Conoce a algunos Pero no creo que a todos Lo único que puede hacer MyCrack Es tratar de no incitar Al odio Y por lo que he visto No es de ese tipo De youtubers Entonces bueno chicos Que os relajéis Que no pasa nada ¿Vale? Y más que nada Por lo que vemos A MyCrack No se le critica Muchas veces Por errores personales Que haya cometido él O porque de por sí Mucha gente Lo considera mal youtuber Sino por cosas Externas a él Como por ejemplo Su fandom O su contenido Que al fin y al cabo No está del todo mal Porque infantilizar el contenido A mucha gente No le puede gustar Pero fue su decisión Y después de hablar De todos esos temas Llega uno de los peores temas Que hubo en su momento De MyCrack Y por el cual Se criticó a MyCrack Por alguna razón Su contenido Más 18 Hubo una época En donde se llenó De contenido Más 18 De MyCrack Por alguna razón En todos lados Habían fotos De el monito Que usa MyCrack El perro Pero en formas De más 18 En rule 34 Obviamente estos dibujos No los hacía MyCrack De hecho Él no tenía control absoluto De ninguno de estos dibujos Más 18 Todo esto lo hacía Parte de la comunidad De MyCrack Y alguna gente Que incluso lo Detestaba solamente Para molestarlo Y obviamente Esto altera La percepción De las personas Y toda esta bola De nieve Que se va formando Que incluso son cosas Que no controla MyCrack Son puntos Que mucha gente Le critica a MyCrack Por alguna razón Quizá eso Explicaría El odio Que le tienen A MyCrack Los cambios De contenido El tipo de contenido Que sube Y todas las controversias Que alguna vez Enfrentó Que hizo que la percepción Negativa de las personas Se haya alimentado Se haya alimentado Cada vez más Por la toxicidad De la comunidad De MyCrack Y porque muchas veces La gente exagera igual En resumen MyCrack Deja de jugar Minecraft Juega LOL En pantalla Están viendo Las últimas 5 personas Que me siguieron En Instagram Recuerden que si quieren Aparecer aquí Tienen que ir a seguirme Y probablemente aparezcan En el próximo video Recuerden usar mi código De Fortnite Que es RFREG321 Y bueno eso Chao ¡Suscríbete al canal!